Estamos en el barrio de Lavapiés y hoy es el día perfecto para que me acompañes a disfrutar y recorrer el mercado de San Fernando. Este mercado municipal está ubicado en el distrito de Embajadores y se construyó hace casi 80 años. Bueno, de hecho desde los años 30 ya estaba pensado como que fuera un sitio para vender productos frescos, frutas y verduras, pero no es hasta el año 1944 que se inaugura y por supuesto en estos 80 años ha sufrido distintas renovaciones, reformas y lo que era en su momento un sitio para vender productos frescos, ahora es más conocido por sus restaurantes, bares y cafeterías y esas pequeñas cositas deliciosas e increíbles que podemos encontrar adentro, así que ¡vamos ya! El mercado de San Fernando tiene una ubicación privilegiada, ya que muy cerca de él tenemos Atocha, lo cual incluye la estación de trenes de Atocha, estación de trenes Almudena Grande, y también está muy cerca del barrio de La Latina y de la zona de Palacio, la zona de los Austrias. En sus inicios el mercado tenía una estructura y una fachada palaciega, muy representativa de los Austrias, pero es en los años 90 que hubo una rehabilitación importante, tanto en el exterior como en el interior y esto le da su toque un tanto más moderno. Creo que me encanta de este mercado, aunque me estoy dando cuenta que llegué demasiado temprano y todos los lugares o la mayoría de ellos están preparando su cocina, son las 12 y media, pero bueno, es que me fascina la variedad. Comida española, claro, venden embutidos, venden frutas y verduras, pero también hay comida colombiana, griega, africana, peruana, japonesa, entonces seguramente que aquí encontrarás algo para todos los gustos y algo también que me gusta bastante es esta zona de en medio que tienen, llena de sillas, donde tú puedes escoger dónde sentarte y por supuesto pedir de distintos puntos, aquí en la parte del centro también tienen un bar y bueno, mi lugar favorito aquí en la parte del centro es el asturiano, así que vamos a pedirnos algo. Además de esta parte principal donde están los barriles y las sillas altas, normalmente cada uno de los locales tiene un área para sentarse, ya sea que te sientes en la barra o en una mesa con sillas altas, esto normalmente significaría que todo lo que consumas será de ese puesto de comida. El barra asturiano que te decía se llama El Guaje de Lavapiés, está justo aquí atrasito, me gusta bastante porque es súper reconocible, porque es azul con amarillo, nos hemos pedido una cerveza turia que si viste mi video sobre Valencia, te la dejo por aquí arriba y en la caja de descripción, que por cierto también en la caja de descripción te dejo todos los enlaces de todo lo que mencioné, pero bueno, si lo viste sabes que me encantó esa cerveza, es una cerveza valenciana y siempre que veo que la tienen en ciertos lugares es la que pido y bueno, lo mejor de todo son las tapas que te ponen. Espero que lo hayas podido ver bien y si no te lo muestro justo ahora, pero es que es una mega tapa, son cinco buenas rebanadas de queso y pagamos tres euros por cada doble de turia, así que me parece ideal. Y por supuesto no te preocupes que hoy tengo bastante hambre, yo creo que nos vamos a pedir una arepa que es el lugar que se llama Oluar, me encanta, tal vez unos taquitos mexicanos, tal vez algo de comida griega o tal vez algo de comida portuguesa, no lo sabemos. En su interior encontramos una nave con una estructura bastante moderna que deja espacio a la iluminación y a la ventilación. En sus inicios contaba con dos pisos, en los cuales podías encontrar distintos puestos de comida, como ya habíamos mencionado, y también bodegas. Amigos, honestamente es viernes y ya estoy yo en mi segunda doble de cerveza y les quiero enseñar un poquito. Esto es una media ración de torresnos, tú sabes que a mí me encantan los torresnos, se ven súper crujientes y lo que más me gusta es que los hicieron al momento. El lugar en donde los compré tiene muchísimas otras raciones, medias raciones, tiene pincho de tortilla, y bueno, por esto pagué cuatro euros. Esto es una ración, a lo que podemos llamar también una tapa. Por otro lado, este es el aperitivo del guaje de lavapiés, el mismo asturiano del principio, y vean la cantidad de... me parece que esto es salchichón o chorizo que nos pusieron. Entonces, estos son los lugares que vale la pena visitar, porque pues ve la tapa gratis que ya te están poniendo. Ahora sí que ya pedimos nuestra arepa de reina pepiada. No sé si sepas lo que es la reina pepiada, pero básicamente es pollo, mayonesa y aguacate de Oluar, y la vamos a probar en un ratito, pero mientras vamos a seguir picoteando por aquí. Además de los locales y puestos de productos frescos, como fruterías, verdulerías, charcuterías, encontramos ciertas curiosidades dentro del mercado de San Fernando, como lo es este puesto donde puedes venir a hacer cerámica. El lugar se llama Broken y me llamó muchísimo la atención porque está en esta parte principal y puedes ver hacia adentro del taller. Mi mayor recomendación sería que antes de sentarte te vayas a dar una vuelta a los distintos locales de comida y que puedas ver todas las opciones y desde ahí escoger lo que más se te antoje. Hay tantos sitios por escoger que sin duda tengo que venir más seguido. Como mencionaba, Oluar lleva siendo de mis favoritos porque todos los productos son frescos y me encanta que hagan sus salsas y sus arepas desde cero. Ya llegó a nosotros la famosísima reina pepiada y lo que me encanta de este lugar es que te ponen la salsita aparte. Entonces yo lo que normalmente hago es eso, ponerle la salsita. Además me encanta porque la arepa la hacen bastante delgadita y así es mi preferencia, pero bueno, la voy a tomar con las manos y... La verdad es que por 7.50 euros una arepa que esté así de bien rellena me parece fenomenal y además tienen muchos otros sabores una con frijoles y plátano que me parece bastante interesante otra con otro tipo de pollo, de carne pero bueno, esto está buenísimo. No sé ni por dónde que morderla. Podrás sacar a la mexicana de México pero no puedes sacar México de la mexicana. Entonces aquí en el Mercado de San Fernando tenemos La Mera Mera un lugar en el cual yo he venido en previas ocasiones me encantan sus micheladas o clamatadas como tú le quieras llamar que es este zumo de tomate preparado con limón con salsitas y además le pones tu cerveza favorita y no podía terminar este video sin antes comerme un taco así que el día de hoy nos pedimos un taco de carnitas ¡Oh! Súper bien relleno con su cebollita su perejil calientito además te ponen una salsita que probablemente pique poquito pero pues aún así le vamos a echar es una salsita con aún más cebolla faltaron unos limoncitos caray pero bueno la verdad es que ya tengo mucha hambre mucha hambre y eso que he comido bastante por eso solo me estoy pidiendo un taco amigos para mi sorpresa no pica poquito no pica mucho pero pica bien además perdón si viste mi video de México sabrás que en muchos puestos de calle en muchas taquerías en la Ciudad de México se come así casi casi que parado con tu bandejita tu taco y a darle cada taco está a 3 euros o bueno la mayoría de ellos y la verdad es que si lo comparo con otros lugares como Tiki Taco o Tacos con Cam está mucho mejor relleno número uno número dos es que la carne me sabe de mejor calidad y más suave no sé cómo explicarlo pero bueno te dejo y vamos a seguir recorriendo el mercado espero que te haya gustado este video y que hayas anotado el mercado de San Fernando para tu próxima visita en Madrid recuerda darle like compartir y comentar que otro mercado te gustaría que visitara te dejo por aquí la lista de reproducción completa con todos los mercados que ya he recorrido y este otro video que YouTube piensa te va a gustar nos vemos en la próxima y me